Hola, soy Mayón y en este nuevo capítulo de Usando el iPad como ordenador único vamos a ver cómo se comporta el iPad con todas esas trámites burocráticos que tenemos que hacer generalmente con nuestro ordenador. Vamos a ver algunos ejemplos con la agencia tributaria, con la seguridad social y con la aplicación de mi carpeta y vamos a ver lo que funciona y lo que no. Bueno, he de decir que con el navegador Safari está funcionando absolutamente todo, perfectamente, pero bueno, vamos a ir viéndolo, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que vamos a entrar es en la AEAT, en la agencia tributaria, ¿vale? Aquí donde pone agencia tributaria, inicio, ¿vale? Y tenemos área personal y en área personal, pues aquí, pues por ejemplo, vamos a ir a los datos censales. Me propone identificarme con mi DNI electrónico o con mi clave PIN. Vamos a utilizar clave PIN porque yo no tengo DNI electrónico todavía. Le damos y lo que tenemos que hacer es abrir la aplicación en el teléfono de clave PIN, que es esta aplicación. Y tenemos aquí una opción que es escanear un código QR. Entonces le damos a escanear y escaneamos el código que nos sale ahí. Daríamos confirmar, veis que el código coincide, le damos confirmar. Nos pide validación con la huella dastilar. Y le damos a aceptar. Entonces, en ese momento ya me dice que si voy a trabajar con nombre propio o por un representante, le digo como nombre propio. Y bueno, pues aquí tenemos mis datos censales, ¿vale? En fin, taparé lo que no debáis ver, pero en principio son todos mis datos censales. Si vamos aquí al área personal, pues tengo notificaciones, si tengo alguna notificación pendiente de alguna cosa. Por ejemplo, aquí no tengo notificaciones pendientes. Puedo ir a área personal a ver si tengo algún expediente. Entraría con mi propio, no tengo expedientes en tramitación, no tengo consultas. Bueno, es que yo procuro no tener mucho trato con la agencia tributaria, pero bueno, aquí podría buscar en principio lo que queramos, ¿vale? En fin, yo puedo acceder a todo. Vamos a ir cerrando aquí. Y en vez de a la agencia tributaria, vamos a ir a la seguridad social. Aquí sí tendré más posibilidades. Le digo que voy a internet, a la seguridad social. Aquí me salen varias cuestiones que puedo utilizar. Yo soy un trabajador y quiero entrar a la sede electrónica de la seguridad social. Y, bueno, pues le doy a acceder. Y me vuelve a pedir que me identifique con alguno de estos sistemas, ¿vale? Le voy a elegir clave PIN. Me dice que introduzca mi DNI. Y la fecha de validez de mi DNI. Le doy a continuar. Le digo que quiero obtener un PIN. Entonces, automáticamente, me va a llegar un mensaje donde me pone un PIN. Es de un solo uso. Yo lo tecleo. ZX. Y le doy a acceder. A partir de ahí, ya me está dando el acceso a mis datos de la seguridad social. Todas las cosas que puedo hacer, ¿vale? Bueno, yo qué sé. Consulta de derecha de emisión de certificados. Informes de base de cotización. Si quiero la vida laboral y la puedo pedir, ¿vale? La solicito y me la manda por correo. Puedo pedir certificaciones. Puedo hacer un montón de cuestiones, ¿no? Si estoy recibiendo pensiones. Bueno, pues aquí. Informe de cuotas ingresadas. Informe de la cotización. Yo puedo obtener todo este tipo de cuestiones, ¿vale? Pues en el año, por ejemplo, 23. Vamos a darle a confirmar. No se ha encontrado suotas integradas. Bueno, pues quiero decir que es cuando he estado trabajando y... Y como, en realidad, como empleador. En fin, son una serie de cuestiones. Pero vamos, que en principio tenéis acceso a todo. El otro día, de hecho, simulación de jubilación, por ejemplo. ¿Vale? Le voy a dar simular. Está cediendo. Veis que todo está funcionando perfectamente, ¿vale? Se está calculando cuál sería mi jubilación. Le doy a aceptar. Y me dice, pues, que mi fecha de jubilación será el 16 de agosto del 32. Y luego, pues, me hace los cálculos del valor de esa cotización, ¿vale? Pues, como veis, funciona perfectamente, ¿vale? Todo esto lo puedo ir teniendo, ¿vale? Puedo sacar informes, certificaciones... Todo funciona, ¿vale? En principio, eso serían las páginas web. Pero, vamos a cerrar esto. Tenemos también algunas aplicaciones que nos pueden ser de utilidad. Por ejemplo, vamos a ver que arranque esto. Por ejemplo, yo le puedo buscar aquí la de mi carpeta. A ver, perdón. Mi carpeta ciudadana. ¿Veis aquí? Mi carpeta ciudadana. Que la tengo instalada, ¿vale? Mi carpeta ciudadana. También podéis aquí instalar la clave, pero como... Bueno, no sé si... Como va asociada al número de teléfono, yo creo que esto funcionaría más en IOS. Aquí tenéis también de la agencia tributaria, tenéis varias aplicaciones. Vamos a mirar a la de la carpeta ciudadana, ¿de acuerdo? Que es la interesante. Lo estaríamos abriendo ahí. Me va a pedir que me identifique con la cámara. Así que voy a quitar el micrófono. Ya me ha identificado. Y bueno, pues tengo aquí toda una serie de cuestiones que yo puedo mirar. Sobre los temas de mi domicilio, los bienes inmuebles, los muebles que... O sea, perdón. Las casas, el garaje y todo esto que yo tengo. Los puntos que tengo como conductor. Me recuerda que quedan ocho meses para renovar mi DNI, que quedan más de diez meses para renovar el pasaporte, la tarjeta sanitaria cuando la tengo que renovar, etc. ¿Veis? Me va informando de todo este tipo de cosas. De hecho, puedo hasta pedir cita. Si me voy aquí a inicio, pues tengo todas estas cuestiones, ¿no? Puedo ver que tengo una inspección técnica de vehículos en el 2027 y renovar mi carnet de conducir el 10 de junio del 34. Vale, si veo, por ejemplo, los vehículos que yo tengo, le doy ahí. Está obteniendo los datos. Y bueno, pues tengo aquí mi vehículo con la matrícula, etc. El distintivo ambiental C. Puedo ver cuántos puntos tengo. Yo le doy aquí. A cuántos puntos he estado obteniendo los datos. Y bueno, si le doy a saldo de puntos, me dice que tengo 15 puntos, que tuve una bonificación el julio del 12 de más uno para pasar a 15. Y en el 2009 me dieron dos puntos para pasar a 14. Y entonces, bueno, pues eso hacen los 15 puntos que tengo. Bienes inmuebles, pues vamos a ver. Yo tengo dos inmuebles, ¿de acuerdo? Es el garaje, de hecho, y mi casa. Puedo bajar la certificación de los inmuebles urbanos. Yo le doy aquí, obteniendo datos, y ya tendría esto. Si le doy aquí al chisme este cuadradito con la flecha, le doy y digo que lo quiero guardar en archivos, pues directamente me guarda en archivos el tema. Yo le puedo poner el nombre que quiera. Bueno, pues por ejemplo, inmuebles. Le doy guardar y ya tendría ese documento guardado en mi iPad. Puedo ver el domicilio, puedo ver más cosas. Educación, formación, si tengo títulos me van a salir aquí. Si tengo temas de salud y asuntos sociales, pues me van a salir aquí. Otra de las opciones que tenemos aquí es ver la tarjeta sanitaria europea a través de la seguridad social. Pues la está obteniendo y aquí estaría mi tarjeta en vigor. Que de hecho la pedí el 28 del 24. La pedí el 8 del 24. Y la tengo para dos años. Bueno, pues ya os digo, tenéis aquí un montón de información donde podéis ver las cosas en un momento dado. Aquí, por ejemplo, mi censo, ¿veis? Mi información censal en un momento dado para censar y todo, para poder votar y todo eso. Bueno, en fin, como veis, puedo pedir una serie de cuestiones, verificación de documentos, autorizaciones. Tengo los registros. Bien, tienes un montón de cuestiones, ¿no? Mira, certificado literal de nacimiento. Puedo conseguir un accidente. O ausencia de antecedentes penales. Si yo voy ahí, me está pidiendo los, o sea, está obteniendo los datos de si tengo antecedentes penales. Cuidado, ¿eh? Vamos a ver aquí al tomate. Y dice que no costan antecedentes penales y puedo descargar mi justificante. Y, lógicamente, aquí me consta que no tengo antecedentes penales a la fecha de la solicitud. Y le doy aquí al cuadradito con la flecha y lo puedo guardar en mis archivos. Le pongo el nombre que sea. Penales. Y guardar. Y ya tendría ahí mi certificado de penales. Bueno, como veis, hay un montón de cuestiones que nos permite esta mi carpeta. Perdón, mi carpeta ciudadana. Y que puedo utilizar perfectamente. Hay un problema con autofirma. ¿Vale? Primero, con autofirma tenemos que es este. El cliente de firma móvil. Si entramos a verlo y vemos los comentarios de estas aplicaciones, fijaros que es 1.3. Y todo es actualización ya, hace dos años, no está integrada en la web de sanidad, muy mal, error, vergüenza, basura, la app no funciona, aplicación no identificada por aplicaciones de firmas, horrible, lamentable, inservible. Y esta es la aplicación, digamos, estándar. Básicamente, para temas de autofirma no me ha funcionado en absoluto este equipo. ¿Vale? Si queréis firmar documentos, no es con un equipo tipo iPad. ¿Vale? Y bueno, pues hasta aquí sería lo que os quería comentar de este tema. O sea, básicamente, con el iPad podemos presentar los impuestos, acceder a la agencia tributaria, todo lo de mi carpeta funciona muy bien. Hay un montón de aplicaciones del propio, digamos, de tramitaciones de cosas. Pues, por ejemplo, mirad aquí tenemos clave, mi DGT, el certificado digital para pedirlo, la agencia tributaria. Tenemos muchas aplicaciones, pero, bueno, hay algunas, como puede ser la de autofirma, que no funciona. Sin más, os dejo y hasta próximos capítulos. Adiós.